La verdad que la gente quiere algo tranqui para el verano, le gusta nada que le haga pensar mucho, nada que le ponga nervioso, entonces eligen mucho las novelas románticas, novelas históricas, muchos libros de autoayuda también se venden, pero sí realmente lo que lidera el ranking son las novelas románticas históricas, eso es lo que más se vende. ¿Algunos títulos que se vendieron más en este verano? Sí, acá por ejemplo tenés La Villa de las Telas, un libro que está de moda ahora, el último de Viviana Rivero, El Alma de las Flores se vende mucho, los libros de Florencia Bonelli, este libro que me gusta mucho también se vende, es El Ruiseñor, son todos así como te digo, con un contexto histórico y a la vez romántico, pero que tampoco tiene mucho drama, entonces eso gusta mucho a la gente. ¿Cómo ves vos que la gente sigue leyendo, se sigue comprando, sí se mantiene la venta de libros acá en la ciudad de Posadas? Sí, la verdad que sí, siempre sorprende y siempre me hacen esa pregunta, por el tema de lo que es internet, las redes, la computadora, pero no, la gente que lee nunca deja de comprar, nunca deja de leer el papel en sí, es como todos los clientes nos dicen, es como una relación ahí del papel que es diferente a lo que la computadora te puede dar, entonces, sí, y siempre tenemos cada vez más ventas por el hecho de que también los jóvenes se suman mucho a comprar libros, es como una moda. La gente ahora, a ver, diciembre y enero son meses complicados, se viene saliendo una crisis, está entrando en un año nuevo, ¿aumentó la venta, se mantuvo, bajó, cómo estuvo? Y dentro de todo, nosotros vimos buen movimiento y la gente, así como hablábamos al principio, compra mucho para llevar a sus vacaciones, como para entretenerse, entonces la gente que le gusta leer, siempre quiere tener sus libros de reserva. Se vende bien, vemos que la gente usa mucho tarjeta de crédito, es como una opción para poder comprarte si no tenés el dinero, y bueno, gracias a eso también se sigue vendiendo bien. ¿Es la forma de pago más utilizada en los últimos tiempos? Sí, ahora sí, antes se veía que se pagaba más en efectivo, ahora lidera la tarjeta de crédito. ¿Sigue siendo una opción de regalo el libro? Y para mí que me gusta leer, sí, y como te decía, la gente que le gusta leer siempre va a regalar un libro, por ahí está bueno, tenés muchos precios, tenés variedad, tenés de todo tipo, hasta hay libros para gente que no le gusta leer, sí, porque nos piden también, por ahí para los chicos viene un cliente y nos dice, hey, tenés algo para alguien que nunca leyó nada, para alguien que no le gusta leer, ¿por qué? Porque a la persona le gusta leer y le gustaría que su hijo, su sobrino, su nieto, incursione en el sector de la lectura, entonces también regala el libro para intentar incluirle. Es decir que se venden muchos libros también infantiles, buscando esto que decimos, que los chicos empiecen a tener esta cultura de la lectura, de libro, papel. Sí, sí, la verdad que inclusive una de las ventas que más, uno de los libros que más salen son los infantiles. Ahora están muy de moda los libros de youtubers también, los libros de series, libros que por ahí los chicos ven en la tele y ven el libro y quieren comprarlo, entonces eso ayuda mucho también a que los chicos lean, ¿por qué? Porque está el personaje favorito, porque es lo que ellos hacen en la compu, lo que ven en la tele, entonces eso ayuda a la venta. ¿Hay un mes del año, alguna parte del año que baja un poco la venta o se mantiene? Y puede ser noviembre que la gente se va preparando para diciembre, entonces como que se ve que por ahí se quedan un poco más quietos, porque saben los gastos que tienen en diciembre. Noviembre podría ser un mes difícil.